Este lugar maravilloso de la naturaleza, señoras y señores, les hacemos una tarta y cordial invitación para este próximo martes 31, el regreso del gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor, ¿a dónde? Al Salón Caribe, sí señor, porque recuerda que la invasión no ha terminado, ahora nos toca el Distrito Federal, Salón Caribe, te invita el gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor.